Vamos a improvisar. Vamos a improvisar. ¿Qué hacemos? Vamos acá a ponerle una pecera. Esta es como para compartir. Esta es ya avanzada la noche. Llegó la noche y vamos a avanzar. A ver, ¿te ayudo? Sí. ¿Producción? ¿Está todo bien? Sí. ¿Te puedo dejar sola? Sí. Vamos con el hielo. Vamos con el hielo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Ahora me vamos a poner el campari. Un poco de campari. Sí. Bueno, como esto es una pasada para compartir, puede ser un poco de atrevida, ¿no? Sí. A mí me gustan los tragos fuertes igual, ¿eh? Perfecto. Bueno, hoy en la mañana tuve un brunch con la bicicleta y nos sobró un poco de champán. Así que parece que sería una buena idea. Acá está. Sí. Sí. Champán. ¿Lo pongo? Sí, por favor. A gusto. A gusto. A gusto. ¿Lo ponemos hasta la mitad? Sí. ¿Hasta la mitad de champán o un poco más? Eh... Un poco más de más. ¿Un poco más? Sí. Es un trago atrevido. Es un trago para divertir. Claro, usémoslo todo. Usémoslo todo. Sí, después. Muy bien. Toma champán. Y ahora le pondría jugo de naranja. ¿Cugue de naranja? ¿Cugue de naranja de acá? Sí. Que producía ya un poco antes. Sí. Y le pondría unas rodajitas de toronja. ¿Pomela? Sí. Ah, sí. Ya le quería poner a troja. ¿Como elaboración o...? Eh, no. Ahí es por dentro. Así luego la que quiera comer de las rodajas sea como una salida. Que quede para el final. ¿Listo? Vamos a cortar esto. Sí. Sí. No sé cuánto ha sido. Lo debería de tomar más pequeños. Ahora. Está picando un poco, ¿no? Sí. Y ya. Y para que bajale un poco me parece que podemos poner un poco de soda, ¿no? Sí. Yo he quedado. Comparto continuidad. Ahí. Pero tenemos que probarlo. Sí. Hay que mezclarle. Ah, sí. Seguro. Ya. Estas son cosas así improvisadas. Es improvisado. Es lo mismo que uno va a hacer en la casa, pero no con un cuchillo, ¿no? Pero en este caso hay que improvisar. ¿Quieres probarlo? A ver. Este es como un conche. Es potente. Este es como un conche. Es muy fuerte. Pero está muy bueno. Vamos a probarlo. Pido hashtag derechos de autor, ¿eh? Me gustó más que el otro, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Este puede ser un trago como para compartir con los amigos en un momento de previa, antes de salir a la fiesta que tú prefieras. Yo creo que, socialmente, esto es un golazo. Voy a probarlo de nuevo. Mmmmm. Vamos. Bueno, salud y gracias. Hasta la próxima. Chao.